Autocuidado, ¿eh? Escuchame en el cuatele, tiene que hacer la amortiguación a la Suzuki Primero tiene que llevar a H&M, ¿sabes? Digo al final, desde acá te hemos oficiado a correr con el Suzuki ¡Hasta! Ahí estamos, gancho Suzuki 2016 Lo que tenemos que ver, a lo mejor podemos dar furgoneta allí y irnos con ellos para arriba o algo de eso No puedo ir con la rueda tan sola, ¿sabes? Yo no correría Yo no correría Yo no correría, ¿yo? Yo no me lo he visto de montarse allí Yo he hecho un flan Ya no me lo he dicho Es capaz de... Se cae muy fuerte Vamos a cagar, cuando llegue ahí, bajan a esa cómoda A ver, toca otra vez en la rueda ¿Sí? Mira A ver Ahí sale ¿Sí? Cuatro Le stepped Falc Gracias.